Los abogados de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, le dejaron saber al equipo legal del mandatario que ya no pueden discutir la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión de los rusos con la campaña de Trump. Así lo dio a conocer el diario The New York Times, por lo que se infiere que Flynn estaría cooperando con la investigación especial.